Pues estamos justamente a un costado de la carretera a México Cuernavaca, la avenida Himno Nacional, poblado de Santa María, Aguacatilán, como referencia a espaldas del rancho El Capote. Estamos aquí porque se nos va la señal, está al fondo el acordonamiento, hay una persona sin signos de vida que presenta huellas de violencia, está semidesnudo, de acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, tiene una lesión en la cabeza, al parecer, por arma de juego. Esta mañana, pues, los vecinos reportaron que la víctima atendida, son los únicos datos que hasta el momento se tiene justamente en esta zona que ya pues han dejado otros cuerpos en meses anteriores. Las llamadas telefónicas se registraron a número de emergencias nueve a once. Al fondo, vamos a hacer un acercamiento, ahí está el acordonamiento, se colocaron las autoridades, vienen arribando también ya las unidades, las patrullas de la policía de Cuernavaca. Está al costado de la carretera, México-Cuernavaca, poblado de Santa María, Aguacatilán, a la altura del rancho El Capote. Un hombre fue localizado sin signos de vida, presenta huellas de tortura, una lesión en la cabeza, semi-desnudo. Pues muchas, muchas gracias, buenos días. Estamos en este punto porque ahí se nos va un poquito la señal, ¿vale? Pendientes, buenos días.